Hola, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo blog 30 días ya, cumple hoy Inu que como lo veis pues está muy espabilado quería aprovechar pues para explicaros como dentro de poco ya empezaremos el cambio de la papilla a la comida sólida pues cuál es el mejor alimento para hacer esa iniciación pues bien, ya preparando las cosas he ido a comprar pues es Panizo en rama normalmente lo compro en bolsa porque sale más económico pero bueno, hoy no había así que he comprado esta caja que es de la marca Kiki Kiki Panizo en espiga la verdad es que no os recomiendo mucho si lo veis comprarlo así porque ahora os lo abro para que lo veáis viene esto vienen una, dos y tres sí que es verdad que son tiras muy gordas, consistentes pero solo vienen tres y vale dos euros así que en bolsa vienen más y sale más económico pues nada, dejaremos esto por aquí así que se vea ¿por qué recomendamos siempre la mayoría de criadores que uséis el Panizo en rama para el cambio de papilla al alimento sólido? primero, el Panizo es un alimento que realmente les encanta si se lo dais de grandes es como una chuche que veréis que lo devoran y por tanto pues es un buen elemento para la introducción a una comida nueva, una comida que les guste mucho otra razón por la que usaré el Panizo para esa iniciación bueno no lo voy a abrir pero el Panizo se consta de esta rama tiene como unas bolitas muy pequeñitas que están pegadas cuando el papillero lo pica es muy fácil coger esas bolitas y también es muy fácil tanto pelarlas como comérselas ya que son bolitas pues mucho más blandas que la mixtura normal y por tanto eso les facilita a ellos pues que coman mejor y básicamente esas son las razones pues por la que se aconseja la iniciación con Panizo por la fácil forma que tienen ellos de comérselo y porque es un alimento que les gusta mucho a nivel nutricional pues no vale solo darles Panizo en la de esto pero si que va bien para la iniciación, para el cambio y después pues ya le introducimos la mixtura también cuando introduzcamos el Panizo introducimos también la fruta, la verdura y así vamos variando la dieta pero bueno en un primer cambio lo que mejor va pues es esto, es el Panizo quería comentaros, ah si, si vais a comprar esto en la tienda es Panizo en rama si os dicen que no, preguntar también si tienen mijo en rama todo y que no es lo mismo, una cosa es el mijo y otra cosa es el panizo a mi me ha pasado unas veces que he ido a preguntar ¿tenéis Panizo en rama? no, no tenemos y después resulta que sí que lo tienen y ellos lo clasifican como mijo en rama por tanto si vais a comprar preguntar las dos cosas si lo veis el panizo en rama es esto, es una rama la tienda lo clasifique como panizo, lo clasifique como mijo es esto y nada, nosotros, antes que me deje algún regalito por la camiseta vamos a ir ya finalizando el vlog nos vemos mañana en un nuevo vlog aquí con Inu Inu, mañana más que la verdad es que, bueno, aparte de estar más activo así para comentar algo como carácter es bastante, bastante quejica la verdad es que se queja por todo lo tocas así un poquito, se queja lo coges así, ¿ves? se queja por todo es muy quejica pero bueno, nada, nos despedimos nos vemos mañana en un vlog, no faltéis os esperamos y hasta el próximo vídeo